Estamos tratando de comunicarnos con Ariel Umpiere y seguimos con nuestra editorial, como veníamos hablando. Todo para eliminar el peronismo mediante acuerdos espurios. Nadie puede negar los acuerdos políticos secretos con Melconian de Cristina en la Fundación Mediterránea para lograr este resultado e intentar eliminar al peronismo. El enemigo acá es el peronismo como para el sionismo es el cristianismo. No es el islam ni el mundo musulmán, sino el mundo cristiano. Eso hay que tener, el católico fundamentalmente. Y se apuntar, hay que de una vez por todas capacitar y formar dirigentes y cuadros políticos justicialistas como corresponde. Digo, armar talleres abiertos de peronismo para que el pueblo sepa de que se trata el peronismo, así como armar talleres abiertos de radicalismo para que el pueblo sepa que es el radicalismo, así como armar también talleres abiertos de socialismo para que el pueblo sepa que es el socialismo. Es importante eso. Y se apuntaba esta desgraciada época de inventos antiperonistas y antiargentinos. Cabe citar un ejemplo que lo demuestra todo en este proceso desgraciado. Durante la campaña de la fórmula Cavallo-Bérez en la ciudad autónoma de Buenos Aires, los jefes de campaña eran Raúl Magario, Julio Vitovelo, Alzogaray, etc., la cúpula de Montoneros. Concluyeron entonces en boleta electoral de acción por la República, de acción por la ciudad. Llevaba como senadora nacional a María Laura Leguizamón, una dirigente llamada, la dirigente íntima de Eduardo Dalde, y como candidato a legislador porteño, luego electo del Santimbanque de Alberto Fernández, en la fórmula Cavallo-Bérez por acción por la ciudad. Que luego de ser funcionario de Alfonsín y luego de Mene, fue jefe de la campaña presidencial de la fórmula Duarte Ortega contra la fórmula de la Rúa Chacho Álvarez. Para que luego, siendo legislador porteño de Cavallo-Bérez, se suma a la campaña de Néstor Kirchner en el 2013 y se asume como jefe de gabinete una vez llegado a la presidencia. Pero que nos reemplaza como legisladora suplente a Alberto Fernández, legislador electo y que renunció a la legislatura porteña, legislador electo por acción por la ciudad. Reemplaza el partido de la Capital Federal de Acción por la República a nivel nacional, que llevaba a la cabeza a Domingo Felipe Cavallo y Gustavo Vélez. Se entiende la trama, ¿no? Bueno, quien nos reemplaza como legislador suplente, legisladora suplente, fue Elena Cruz, actriz y esposa de Fernando de la Rúa, y que cuando asume Elena Cruz, jura por Rafael Videla y Eduardo Emilio Macera, produciéndose un escándalo, porque ese mismo día, al mismo tiempo, Néstor Kirchner pedía retirar de la ESMA los retratos de estos genocidas. Fíjate vos. Y no existe ninguna de tales contradicciones primarias y secundarias que denuncia Juan Grabois en Duro de Domar. Pusieron un tinte, acordate de sindicatos, son distintos colores de un solo sistema, pero de mediocres que instalan consumas millonarias arrancadas por sus delincuentes del propio Estado para pagarle a los papagayos de los medios de comunicación para vender a los mediocres dirigentes políticos, intendentes mediocres, gobernadores mediocres y presidentes mediocres. La evidente, adivina, Cristina Fernández de Kirchner, sin equipo político ninguno, vaticinó para el 22 de octubre pasado un resultado de tres tercios en Las Paz, no sé si se acuerdan, teoría que instaló a Miley, ¿sí? Con los dos tercios conducidos por Macri, no se olviden que la mayoría de los distritos municipales del Conurbano a Miley, los intendentes, los varones del Conurbano le armaron la lista, ¿sí? Entonces, es muy difícil hoy entender esto, ¿no? Pero... Estamos tratando, sí, pero ya me dijo que está, ya está disponible, así que vemos, a ver si nos podemos comunicar con Ariel Lumpiere. Bueno, muy buenas tardes, Ariel Lumpiere. Tu apellido... Buenas tardes, ¿cómo estás? Tu apellido, ¿cómo se pronuncia, si lo decimos correctamente? ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes, disculpa este minuto de retraso. Mi apellido es un apellido bastante complicado, pero en español sería un Pierre, un Pierre. ¿Y en francés cómo se pronuncia? Eso me quedó la duda. Ampère, Ampère. Ampère, claro. Ampère. Como decís vos, cae en tu programa. Exactamente. Hermosa, hermosa. Así es donde estés. Hay muchos compañeros que nos escuchan de todos lados. Bienvenido, Ariel. La verdad que es un orgullo y es un lujo tenerte con nosotros. En esta casa hay Radio Militante, que es Radio Rebelde, y nuestro programa que es Justicialismo Peronista. Me gusta el nombre, me gusta el nombre. Justicialismo por lo ideológico y peronista por la organización partidaria. Esa es la síntesis. Me parece muy bien. Yo soy un gran defensor de Juan Domingo Perón. Así que me encantado de estar contigo, Omar, y compartir contigo. Sí, yo tengo lindos recuerdos. Bueno, yo tengo 70 años. A los 20 años fui funcionario del último gobierno de General Perón, ¿no? Así que tuve el placer de conversar con él personalmente. Me enviaron el 23 de febrero a estudiar accionariado obrero de Economía Social coparticipada por un señor que vos habrás conocido que se llamó André Malraux, en París. Ah, sí, bueno, pero él era... Nada más y nada menos. Él es un prócer también allá. Claro, ministro de Cultura de Charles Gold. Ministro de Cultura. Claro. Bueno, vos sabés que el modelo económico... Te escucho, Mara. ¿Qué puedo hacer? Realmente quería hablar contigo. Ayer estuve escuchando tus programas. Y la preocupación de los próximos meses sobre el futuro del anglosionismo global que gobierna Estados Unidos, ¿no? La primera potencia del mundo en términos militares, etcétera, etcétera. Creo que es una situación... Vengo haciendo todo este programa, casualmente hablando del anglosionismo, no solo internacional, sino en lo local también, en lo argentino. Y la gran preocupación que tenemos con respecto a nuestro futuro, ¿no? O sea, un sionismo que ya está mostrando signos preocupantes, ¿no? A nivel internacional y a nivel, inclusive, regional, latinoamericano. Entonces, queríamos escuchar un poco tu reflexión al respecto, por favor. Bueno, me parece correctísima la definición anglosionista. Sí, bueno. Anglo por los piratas ingleses, más sus derivaciones allí en los Estados Unidos. Pero, digamos, la matriz ideológica, cultural, etcétera, viene de los anglos ingleses. Esa pequeña isla que siempre hay que recordar, Inglaterra es un país más chico que Uruguay. Aunque la gente no lo crea, es un país más chico que Uruguay, mucho más habitado. Inóspito, desagradable, imposible de vivir allí. Y que, bueno, por esa suma que se dio allá por el siglo XVII, mediados del siglo XVII, con los sionistas, no con los sionistas, porque en aquel momento no era sionismo, con aquellos judíos expulsados de España por la reina, los reyes católicos, que se habían recalado en los Países Bajos, en lo que es Holanda. Después se fueron a Inglaterra y allí fundaron lo que es la City actual, la City de Londres, que no es la ciudad de Londres. Es la City, lo que está dentro de la ciudad de Londres, que es la zona bancaria, etcétera, etcétera. El poder financiero, y allí nació ese poder financiero que controla el mundo y que esclaviza el mundo desde hace, sí, 300, 400 años, y que después se juntó con el militarismo agresivo de los puritanos ingleses. Por eso digo, puritanos ingleses, más judíos, dio este cóctel de este mundo cruel que nos han hecho cultivar en estos últimos 250 años, por decirlo de alguna manera, en Occidente, ¿no? Después del otro lado del mundo es otra cosa. Pero acá ha sido ese cóctel mortífero, intóxico, que ha dado por resultado estas sociedades cada vez más empobrecidas, más esclavizadas, más diezmadas, y sobre todo usando como espada de damocles y arma de destrucción masiva la deuda, el endeudamiento, la famosa endeuda, financiarización de la economía. Los países endeudados, las municipalidades endeudadas, las familias endeudadas, las personas endeudadas y por coincidente esclavizadas. Cuando vos estás endeudado, tu familia no puede pagar la tarjeta de crédito, no podés pagar el colegio de chicos o no podés pagar la operación de tu hijo, te endeudás y así te tienen agarrado con un collar para el resto de tu vida. Si tuviste la suerte de comprarte una casa con una hipoteca o con un crédito, lo tenés que pagar y si no es eso, no sé, lo que tengas que pagar. Cada uno a su nivel se endeuda hasta donde puede, para comprarse una moto, una bicicleta o un monopatín, siempre te tienen endeudado. Descubrieron que con ese mecanismo esclavizan a la gente y someten y adormecen a los pueblos. Es ese cóctel mortífero del anglo-sionismo. O sea que me gusta que utilices esa definición. Y después, desde entonces, Occidente vive sometido y a la merced de esta gente. Y últimamente lo que está pasando es que, mira qué curioso, ellos inventaron, inventaron ese, eso, llamémosle, por darle una definición, Estado de Israel, para mí no es un Estado, no es un país, ni nada, es un territorio ocupado, con la intención, decían, de que allí los judíos pudieran vivir en paz y en seguridad para siempre. Supuestamente, después de lo que fue el llamado holocausto, ¿no? Podían vivir en paz. Mirá qué curioso, es allí donde mueren más judíos en el mundo. Es verdad. Y vos como argentino lo sabés, en Argentina un judío vive normalmente su vida, hace su vida normal, y no le pasa nada. En cambio, ese mismo argentino, judío, se va a Israel y lo matan a él, o lo matan al hijo, o vive armado en la casa porque en cualquier momento le puede poner una bomba, o tiene que convivir con la masacre de otros seres humanos, que en este caso son los palestinos, allí, al lado, escuchando cómo caen las bombas y masacran a otras personas, que debe ser, desde el punto de vista psicológico, algo muy difícil, ¿no? Más allá de que ellos están convencidos que son el pueblo elegido y que está bien en hacer eso, pero bueno, sabés que están masacrando niños a cinco kilómetros de tu casa, debe ser algo, desde el punto de vista psicológico, bastante bravo. Me imagino, pienso yo. Sí, bueno. Entonces, mirá qué curioso, inventaron eso mal llamado Estado de Israel, ese engendro de la diplomacia y de la política mundial, y hoy están viviendo, están haciendo lo que están haciendo, esa masacre, ese genocidio cruel, con una crueldad, con una crueldad, Omar, que pocas veces en la historia de la humanidad se ha visto tanta crueldad, porque, acordate, yo soy historiador, y como historiador te puedo decir que pocas veces en la humanidad se ha visto tanta crueldad, tanta crueldad de manera sistémica y sistemática. Siempre hubo crueldad, hubo matanzas, hubo invasiones, pero no buscaban matar por matar, destruir por destruir. Mataban por conquistar, por dominar, pero cuando se lograba el objetivo, ya está, se paraba. Esto no tiene fin, o aparentemente no tiene fin, ¿no, Omar? Sí, sí, por supuesto. Yo digo, recién antes pasé el audio de un rabino antisionista, pero creo que vos también has pasado, Gisrael Weiss, donde hablaba casualmente de, describía un poco lo que vos estás diciendo dentro del territorio colonialista de Israel, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver, vos inclusive tenés una hija judía y tuviste casado con una señora judía, pero nada que ver, esto es una locura, digamos, teniendo en cuenta que el sionismo es una ideología que puede estar vinculada con la religión, porque la gente, han creado un estado teocrático también para poder llevar adelante sus fines, ¿no? Exactamente. Sí, es una ideología que se ha cultivado, arrancó en el siglo XIII, allá por el 1200 y pico, pero bueno, en realidad tomó fuerza en el siglo XIX, en el año 1900, 1897 en realidad, con el primer congreso sionista realizado en la ciudad de Basilea, cuyo líder era Theodor Herzl, y que dijeron, tenemos que ir a instalarnos a la tierra prometida, a la que nos prometió nuestro Dios, el Dios de ellos, el que está en el Antiguo Testamento, ¿no? No, no es que, no lo inventaron. En el Antiguo Testamento está claramente indicado que Dios les prometió. Porque además hay que, si uno va, que es lo que hago yo desde hace muchísimos años, más o menos unos 20 años, yo estudio profundamente todo esto, toda esta cultura sionista judía, hay que separar, ¿no? judío, judaísmo y sionismo. Y cuando vas al término exacto, Yahvé, su Dios, les prometió la tierra, no se la dio. Y es más, los expulsó dos veces de allí, en el 700 y pico antes de Cristo, y después en el 500 y pico antes de Cristo, cuando destruyeron el primero y segundo templo de los romanos en el 71. Y siempre fue, le dijo Yahvé, que fue por todos los pecados que ellos han cometido. Y les dijo, les prometo la tierra a la que llegarás después de cumplir una serie de condiciones, que nunca han cumplido, que es esencialmente la hermandad, el cariño por el mundo, por el otro. Esta gente odia profundamente, odia profundamente al resto de la humanidad. Cultivan el odio hacia el resto de los pueblos del mundo. Principalmente, principalmente, y esto es lo curioso, principalmente a la cristiandad. Ellos odian profundamente a la cristiandad. Uno creería que es contra el Islam, contra los palestinos, no, no, esto no es así. Ellos odian profundamente a la cristiandad, por eso la atacan desde todos lados, y una de las maneras para atacarla, la cristiandad es la deuda, como decía yo recién, Soros, con todas estas ideologías de destrucción de la cultura occidental, Soros alentando todo lo que sea conflicto social en torno a reivindicaciones, que para mí no son tan mal, yo no sé, el tema del aborto, el EGTB, cada uno haga lo que quiera de su vida, el indigenismo, en fin. Pero, planteado como lo hace Soros, que va al choque y a generar conflicto en la sociedad, es para destruir la moral y la cultura de la sociedad cristiana, de las sociedades occidentales cristianas. Entonces, esta gente odia profundamente al resto del mundo, y con lo que están haciendo ahora en Palestina, que ya lo hicieron otras veces, esto no es nuevo, estas masacres no es nuevas, lo que pasa es que ahora las redes sociales y vos, yo, y muchos más, estamos contando la verdad, pero ya han hecho masacres espantosas, hace 80 años, por lo menos, que están masacrando palestinos, robando casas, destruyendo las tierras de los palestinos, robando las plantaciones, expulsando a la gente, en el año 1948 expulsaron de allí más o menos unos 800.000 palestinos, después de haber masacrado a no sé cuántos más. Sí, las anécdotas de Moshe Dayan, también decía que no quedaba ninguna... Por ejemplo, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Moshe Dayan que dijo, no van a encontrar los pueblos palestinos, porque ellos dicen que ahí no había nadie cuando ellos llegaron. Y Moshe Dayan, que está escrito por él, no van a encontrar ningún pueblo porque los arrasamos todos, los arrasamos a todos los pueblos. Lo dice Moshe Dayan, el gran general judío, ¿no? Son una porquería de gente, la verdad, y este es el combate cultural, ideológico que hay que dar con ellos, que va más allá del sionismo, porque el sionismo se queda en Israel y nada más, ese problema son esos rabinos fanáticos que son unos psicópatas que han conducido a esa gente, a esa tribu, primero a un gran sufrimiento para ellos mismos, porque viven en condiciones de segregación, de aislamiento, de empobrecimiento cultural, etc. Bueno, hay una película argentina que yo no me acuerdo cómo se llama, que cuenta cómo es la vida de hoy en día de los jóvenes judíos, esos judíos, quiero decir, militantes, ¿no? Convencidos. Viven una vida miserable y por consiguiente le hacen la vida miserable al resto de la humanidad. Seguro. Omar. Y la situación de Estados Unidos, por el lado republicano, digamos, el rol de este chico Jared Kushner, casado con Ivanka Trump, y por el lado republicano, con los, con el gabinete de Biden, inclusive Victoria Nuland, que ya no funciona, pero con todo el gabinete de Biden, ¿no? Que se ha publicado, desde Anthony Blinke, Yellen, Garlam, Mallorca, Heinz, Klein, un gabinete de casi ocho funcionarios, ministros, lo que acá serían ministros manejando el gabinete, inclusive la jefatura de gabinete, o sea, me parece que es evidente, yo hoy estaba reflexionando, antes de tomar contacto con vos, cuál es la tierra prometida, si ya no es, ya no es parte de los Estados Unidos, ¿no? Parte del poder, con el AIPAC, y todo, todo el sistema de lobby, y de poder, el AIPAC, en 1964, ¿no? Estamos hablando, este, este, digamos, acuerdo que hay entre Israel y Estados Unidos, sin olvidar que inclusive Richard Nixon, cuando sufrió el Watergate, fue a pedir ayuda a Israel, a pedir ayuda a Isaac Rabin y compañía, para que salvaran a su gobierno, o sea, ¿cómo, cómo ves, y vos decís, el otro día dijiste, nos esperan semanas, este, complicadas, difíciles, en el proceso político norteamericano, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mirá, el proceso político de Estados Unidos, para, claro, la mayoría de tus, de tus seguidores, si escuchas, dirán, bueno, ¿qué me importa a mí lo que hagan en Estados Unidos? Pero, en realidad, como decía Perón, como decía Perón, la verdadera política, la política de verdad, es la política internacional. Eso decía Perón, yo lo leí, no sé si es así o no, no, pero, en fin, la verdadera política es la política internacional. La política de verdades, ¿no? Creo que era más o menos así la frase. Porque es la que te determina en el contexto en el que se inserta tu país, en este caso Argentina, y lo que termine pasando, o cómo se desarrollan las cosas en los Estados Unidos, van a impactar, de alguna manera, en la realidad argentina. Y lo que está pasando es, este, que sí, el, el, ese mesianismo, que, que inspira a los sionistas, es el mismo, lo comparten, el mismo mesianismo, con los padres peregrinos, fundadores de los Estados Unidos, allá por 1650. Que fueron los que llegaron, bueno, después, en el Mayflower, en el barco, los primeros misioneros, que venían de Inglaterra, y que venían con esa idea. Ellos decían, hacen un paralelismo, inclusive, con la tierra prometida. Ellos decían que el océano Atlántico, para ellos, era como el mar rojo de Moisés. Todas cosas así, hacen, hacen permanentemente, hacían permanentemente, paralelismos. Y se decían los misioneros, que iban a liberar, a fundar, en esa tierra prometida, que eran los Estados Unidos, el país de la redención. Todas estas reflexiones, te quiero aclarar, yo soy absolutamente ateo, absolutamente ateo, y convencido de nacimiento, y familiar, y demás. Pero sé, que, no se puede entender, la geopolítica mundial, ni las relaciones de poder, de poder real, en el mundo, sin entender, las bases, y las cosmovisiones religiosas, que tienen las personas de poder. Si no incorporas, el factor religioso, y la cosmovisión, sin entrar en teología, en estudios de teología, no entendés, o no se entiende, la geopolítica mundial, porque las personas de poder real, no los gerentes, no los directores, de las empresas, ni de los bancos, los dueños de los bancos, son pocos, tienen un sustrato religioso, una cosmovisión, y si no se incorpora ese factor, no se entiende, las relaciones de poder del mundo. Y en esto, los Estados Unidos, es eso, ellos creen, creen, están convencidos, sobre todo, ya digo, los de poder, de verdad, que los Estados Unidos tienen una misión en la historia, tienen una misión frente al mundo, que es civilizarnos, inculcarnos sus valores, su visión de la vida, sobre lo que está bien, y sobre lo que está mal. Y esto cuesta hacérselo entender, a la mayoría de los analistas, que hacen análisis internacionales, o de las relaciones de poder, que a mi juicio son antiguos, que dicen, todo es una relación de poder económico, y robo de materias primas, eso no es así, no es así, quien entienda eso sí se está equivocando, no los entiende esta gente. Esta gente tiene, se cree imbuida, se cree dotada, se cree llamada, a ordenar el mundo. Por eso hacen locuras, como las que hacen, que no se justifican. ¿Cuáles son los intereses estratégicos de Estados Unidos, de haber invadido Irak? Irak, que les costó miles de millones de dólares, mucha gente dice, bueno, era para robarles el petróleo. No es así, eso es porque no se sabe, y no se entiende, no era para robarles el petróleo. Es más, perdieron en el negocio del petróleo. Para vender armas, sí, pero ya vendían armas, por otro lado. Ellos lo hacen porque creen que al mundo de incivilizado y de atrasados, ellos tienen que inculcarles lo que está bien, lo que está mal, su cultura, su visión de la vida. Y entonces hacen cosas que no se entienden de otra manera. Y esta gente tiene un destino manifiesto. Ellos dicen, como los judíos, estamos llamados a ser el pueblo elegido que debe conducir al mundo. Bueno, para ir a lo concreto, hoy todo eso está en crisis. Todo eso está en crisis. Israel ha hecho lo que está haciendo, y esto ha despertado las alarmas en el mundo, la condena del planeta entero, todo el mundo. Hoy yo hablaba con una gente, en realidad participé en un pequeño debate donde había alguien de Indonesia. Y la persona, bueno, Indonesia es un país musulmán, ¿cierto? Pero bueno, aquí la condena a Israel, si bien no sabemos ni dónde queda Israel, era una investigadora, decía, sí, pero la mayoría de la gente no sabe ni dónde queda Israel, pero lo condenamos, porque no queremos a esa gente. Entonces, lo mismo con los Estados Unidos. Ya Estados Unidos, con todas las barbaridades que ha hecho, tenés que ser muy ingenuo, muy tonto, o muy desinformado para creer que Estados Unidos hace el bien en el mundo. Lo que hacen es provocar dolor y demás, ¿no? Entonces, todo eso está en crisis. Y esto que está pasando en Estados Unidos ahora con Biden, que sí, que no, Kamala, sin Kamala, Obama, Clinton, etcétera, te diría que es como el broche final de una fiesta. Es una fiesta que se hizo tarde y que son las 5 de la mañana, la gente está medio borrada, tirada por el piso. Bueno, esto es más o menos lo que está pasando ahora en Washington. Es un desaguisado completo, es una desproligidad que es increíble. Un Trump que le tiran un balazo y le rozan la oreja. La directora del Servicio Secreto que acaba de hacer hoy, en el día de hoy, la escuchaba una deposición ante el Congreso, ante una comisión del Senado y no sabía qué decir. Pero, ¿cómo? Si nos dijo Hollywood, Tom Cruise nos dijo que el Servicio Secreto es magnífico, maravilloso, no falla nunca, y se equivocaron, le salió mal, no saben si hiciera tirador solo, si había otro, o sea, todo es, todo se está cayendo a pedazos, esta es la verdad, lo cual no quiere decir que mañana, cuando nos despertemos, vamos a estar en otro mundo. No, pero digamos, hay un proceso que ya es insoslayable, que ya no se puede revertir. Creo yo, no, Omar. Estoy completamente de acuerdo. Es muy bueno esto de la referencia que hiciste la instalación de las religiones en los poderes. Detrás de cada banca europea, como siempre he dicho más de una vez en este programa, hay una organización religiosa. La banca PICTEC de Suiza es evangelista o protestante calvinista. Lazare Lefret, bueno, obviamente el dior del Vaticano, ya sabemos, pero la banca Rochelle también tiene rabinos en su directorio. Vos lo conocés mejor siendo, habiendo, criado en Francia, ¿no? Toda esa, pero digo, detrás de cada poder hay un núcleo ético mítico que define qué hacer con las cosas, qué hacer con el poder económico, con el poder financiero o el político. Lo que no entiendo como puede llegar a resolverse la candidatura de Donald Trump en este sentido, ¿no? O sea, es un tema, es un tema. No sé cuál es tu mirada para ir terminando con... Bueno, la candidatura de Donald Trump es ya... Bueno, pueden pasar muchas cosas, todavía faltan cuatro meses para las elecciones, casi seis para la asunción, y bueno, después habrá que ver. Muchas cosas quiero decir que no sé, capaz que intenten matarlo de nuevo, no se sabe, ¿no? Yo venía avisando ya desde hacía un par de meses que él estaba en estado de alerta máxima con el tema de consumos de alimentos, bebidas y demás. Nunca, y es más, directamente, prácticamente, no tocar a las personas, si vas visto, cuando está en el público, camina y hace, saluda, saluda, pero no se acerca a tocar, o si no lo hace, raramente, por miedo a que lo contaminaran o lo envenenaran de alguna manera. Entonces, este, él ya venía advertido a eso. Tengo alguna información sobre eso, de indicios, no información, no es que tengo información, algunos indicios de su preocupación extrema. Y él dijo el otro día, yo lo escuché diciendo, es inexplicable, yo estaba ahí sentado, me dijeron que esperara, y tuve diez minutos esperando, y hacía más de media hora que el público le estaba avisando a la policía que había un señor ahí arriba con un rifle. Yo no me enteré, dice, mira, que me enteré después. Entonces, bueno, podrás deducir o no, hay muchas teorías, si sabían, si no, si lo dejaron, etc. Donald Trump, yo creo, no tengo la bola de cristal, pero lo he dicho desde un principio, gana las elecciones, sin lugar a dudas, Donald Trump. El tema es si gana la presidencial solamente o se queda con las dos cámaras del Congreso, que, por lo que me decían hoy por la mañana y amigos de Washington, es que la estimación es que los republicanos superan incluso con ocho senadores la Cámara de Senadores, lo cual es desde 1920 que no se ve eso, es decir, hace cien años que no se ve un resultado de esa naturaleza. Ahora, ¿será? ¿no será? En fin, vamos a ver. Si él, efectivamente, se queda con las dos cámaras, recordemos, se elige la Cámara de Diputados, los representantes, completa, y la de Senadores un tercio. Si se queda con eso, se queda con el poder absoluto, absoluto, cosa que no ha pasado, yo creo, no lo sé, desde la época de Jefferson, que a alguien que resuma y concentre tanto poder. Después hay que ver qué hace con ese poder, es una persona que no es Perón, que tenía un tronco conceptual, una visión, este hombre no, este es un empresario que va para un lado o para el otro. parte de la autoridad política que proviene del pueblo no está, obviamente, tampoco. No, eso es, ya, no, 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 Es una campaña. No, además, recordemos, él es un niño bien de la elite de Nueva York, lo hacen pasar por un outsider, pero no es nada outsider, él se crió como millonario en Nueva York, en el centro del poder de los Estados Unidos, los que son outsiders son todos los demás, Obama, Clinton, todos esos son todos outsiders. Él es un niño bien de la super elite de Nueva York y su hija, Ivanka, casada con Jack Kushner, es judío ortodoxo a tal punto que su hija tuvo que convertirse al judaísmo, ¿no? Más ortodoxo. Estamos en un escenario de gran confusión y muy, muy, muy dinámico, por decirlo de alguna manera. Ahora, ahora pasan cosas, ahora ya Kamala dice que ya tiene más de 2.000 delegados, un proceso rarísimo porque delegados que le mandaron un mail, no, no es un proceso legal, natural, como fueron las primarias. En agosto había sido electo, el año pasado había sido electo, creo, estoy confundido yo, de mes, había sido electo ya nominado Joe Biden como candidato, ¿no? Lo fue ahora, no, lo fue ahora en abril, en mayo, las primarias se hicieron ahora, marzo, abril, mayo, y ya, sí, allí, por eso en el debate de junio él ya estaba, es decir, nominado todavía no, porque la nominación se hace en la convención demócrata ahora el 19 y 20 de agosto, cuando se lo consagra el congreso, digamos, es lo que reunió a lo largo de las primarias la cantidad de delegados, reunió 3.924 delegados, lo superó claramente, y ahora el tema es que eso fue un proceso legal, es como las PASO, un proceso legal, no sé, suponte que un candidato cualquiera que quiera ganó las PASO, se baja, y el que iba con él en la fórmula dice, bueno, yo también, me quedo yo con el resultado de las PASO, me parece, no sé cómo está previsto eso en la ley, pero creo que no, el que gana es el que gana, si no está, si se baja por la razón que sea, bueno, normalmente debería quedar afuera en la contienda. Es que se elige la fórmula, claro, se elige la fórmula presidencial, no una persona. Exacto, pero, ¿y qué pasa cuando ese señor se baja? Es algo inusitado, están, queda vacante, queda vacante la formulación, queda vacante, debería ser, pero en Estados Unidos, como en todos los lugares del mundo, los poderosos y los ricos adaptan las leyes en función de sus necesidades. Las leyes están para ser cumplidas por los pobres, los trabajadores y los que no tienen acceso a los privilegios de la justicia y de los lugares de poder. El resto, a llorar al cuartito. Lo que me llama la atención, Ariel, es la candidatura de Trump, si no representa al establishment o si se contrapone al estado profundo de Estados Unidos, ¿no? O sea, ese estado profundo que yo veo dominado por el AIPAC, la industria amamentista y la industria, esos tres lobbies poderosos y la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, esta la incompatibilidad que tiene Trump, no sé cómo definirlo, si realmente el poder es demócrata por el estado profundo o si realmente el poder deviene del estable norteamericano, de la oligarquía, ¿no? De donde proviene precisamente Trump. Mira, hay dos cosas, Omar, hay dos cosas. Una es lo que se llama el estado profundo que es, o el pantano que llamaba él, que es ese Washington en el que yo viví diez años y que los conozco a muchos de ellos y además sé cómo piensan, es un entretejido de burocracias sobre todo ligados, ligadas a las agencias de inteligencia, a todo ese mundillo de la inteligencia que perdura a lo largo de los gobiernos. Es como aquel, yo supongo que la mayoría de la gente se va a acordar, ¿te acordás de Hoover que era el director del FBI? Sí, aquel que se han hecho películas, que fue director del FBI durante 40 años. Bueno, ese hombre sobrevivió a múltiples gobiernos, con algunos se llevaba mejor, con otros se llevaba peor, extorsionaba a los políticos con todo lo que sabía de cada uno de ellos, era un obsesivo. Bueno, eso se amplió a todas las agencias de seguridad, a esos burócratas, burócratas que nadie los eligió, pero que han sabido acumular poder, carpetas de uno, de las miserias de cada uno de los políticos, de los empresarios, y que con eso extorsionan, es un juego entre esa gente, algunos periodistas, otros centros de lo que se llaman los think tanks, y eso perdura, con un gobierno van mejor, con otro van peor, pero siempre hacen su propio juego, y después están por otro lado, en otra cancha, juegan las empresas, las multinacionales, las grandes empresas de armamento, de medicamentos, de logística, los bancos, que esas juegan con todos, con todos los gobiernos, para darte una idea, ponen miles de millones de dólares en los dos partidos políticos, entonces ganan, que juegan a los dos, hay dos caballos, ellos apuestan a los dos, siempre ganan, y como tienen mucho dinero, siempre ganan, entonces, son dos ámbitos completamente diferentes, y después, cuando llega el que llega, esas empresas operan para vender armas, para vender medicamentos, para financiar, para endeudar, y si hay que hacer una guerra, o gastar dinero en armamento, o en el peligro de, acordate que durante muchos años, no era tanto que había guerra, sino que cuidado con el peligro de, de Bin Laden, del terrorismo, de esto, gastemos dinero acá, le vendemos armas a Arabia Saudí, le ayudan a venderle armas a Egipto, ayudan a venderle armas, es un entramado de necesidades y de lobbies, y este hombre, este hombre, Trump, él no tiene ningún problema con las, con las empresas y con los negocios, por eso insisto, él viene de ese ambiente, él viene de un ambiente de negocios inmobiliarios, ¿no? Pero, pero los conoce, se conocen, este, él tiene problemas con esas, ese estado profundo, que son esos funcionarios burócratas que le condicionan el poder, es lo que no quiere, es que le condicionan el poder, ¿entendés? Él no quiere que, que el director de la CIA le mienta, o lo haga, le haga matar a, a Soleimán, allí en, 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 en Irán, este, hace, bueno, cuando él era, cuando todavía era presidente al final de su mandato, el gran general de Irán, porque eso lo desembocó en una relación mucho más tensa con Irán, que él no quería en ese momento, le mintieron, lo engañaron, este, no porque sea buena persona, no estoy diciendo que sea buena persona, pero, él está, él no se banca, para decirlo de alguna manera, un contrapoder, no se lo banca, cosa que al resto sí se lo banca, se lo han bancado, Obama se lo bancó, este, y, y, por ahí viene la cosa, Omar, por ahí viene la cosa. Sí, sí, es propio de su personalidad, y bueno, este, bueno, el modelo de manual es, en la guerra de Ucrania, ¿no? Más evidente y posible. Sí, claro. Como vos el otro día explicaste, claro, claro, claro. de que el problema no es vender armas, sino financiarlas a través de un sistema de deuda, este, que termina siendo catastrófico, ¿no? Así que, así es, bueno, Ariel, yo sé que tenés un compromiso ahora a las 17, no te quiero demorar más. Sí, 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 tengo con mis amigos de Perú, con mis amigos de Perú, que lo hago todos los días, todos los martes. Me alegro mucho. Te agradezco mucho, Omar, te agradezco mucho. Y espero poderte invitar nuevamente con otra columna de Geopolítica, este, cuando tengas tiempo, lo dispongas, para nosotros es un placer, tener un espacio, un segmento de Geopolítica, porque realmente nos hace falta informarnos, Ariel, este, la gestión de conocimiento, en esto, yo digo que siempre, que nuestra radio es una unidad política, pero en el hecho, en el sentido docente, ¿no? Fundamentalmente, así que, desde ya. Mirá, la información, yo, Omar, querés que te diga la verdad, yo lo digo siempre, yo no doy información, porque la información está, está la información, un poco mejor, un poco peor, lo que hay que darle contexto, hay que ponerla en contexto, y si no la pones en contexto, la información, puede salir para cualquier lado, vos, si, por supuesto, ves la televisión, y te engañan, te mienten, entonces, cuando tenés en contexto, y tenés, el análisis, entonces, ahí se hace un poco más, inteligible, ¿no? Así quedamos, Omar, entonces, yo te agradezco mucho por tu llamado, es siempre a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo, querido, y bueno, y nos vemos prontamente, abrazo grande, que estés muy bien. Cómo no, un abrazo, adiós, hasta luego. Bueno, así vamos llegando, al fin de nuestro programa, realmente ha sido, un placer, creo que salió redondito, el programa de hoy, la operadora, que es nuestra, nuestro juez, dijo así con el dedo para arriba, así, que venimos bien, bueno, gracias compañeros y compañeras, por, por, por compartir este momento, este espacio, en esta radio y familia militantes, que es radio rebelde, es muy importante, como decía Ariel, la información siempre está, el problema es que, nosotros tengamos la responsabilidad coherente, y reposada, y reposada, de reflexionar cuál es el contexto, con el cual compartimos, la información, es muy importante, importante poder entender claramente, que como digo, siempre esta radio, también es una unidad política, y en el sentido docente, de los criterios, así que es muy importante, darle contexto a la información, les agradezco muchísimo, nos vamos despidiendo, ya sonó la señal de la hora, gracias, Dayana querida, por la operación, y la puesta al aire, les habló Omar Seijo, un gran abrazo, hasta el próximo martes, en justicialismo peronista, como siempre, por esta querida radio, familia militantes, que es Radio Caput, muchas gracias, y hasta el próximo martes, adiós. Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón.